Música 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 Mira Ofoño, ya va a terminar Por tu padre Es que hay un medio y prunado Música Es que hay un medio y progreso Alguien Fech 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 El mero Dejo ¿Cuál es su concepto? De Omega Y se debe de darse de la nota Perdón De Omega, del merengue de Omega. ¿Cómo te piensas? Que sin merengue. Y si debe darse la libertad a Omega. Omega es mi amigo, Omega. Omega es mi amigo personal. ¿Y tiene talento? Yo respeto mucho a Omega. Lo respimo mucho. Omega siempre, cuando le preguntan por mí, habla maravilla de mí. Y siempre, yo creo que uno de los artistas que nunca ha dicho contra nada de Omega, Omega es un artista. Es un... Hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Y creo que hay que darle otra oportunidad. Si se le da otra oportunidad a Omega, y si falla, entonces... Yo estoy loco por irlo a ver a Omega. Hay que... No tengo el tiempo, pero yo le pido un saludo a Omega. Si alguien lo... Estamos trabajando mucho. Si alguien lo ve por ahí, pues me le dicen que yo no quiero. Y hay que darle una oportunidad a Omega. Como tú dices. Bueno, señores, yo creo que ya...